Venga acá, hermana, párese, 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 hermana, que esto es para rápido, maífando a cantar la vaquipa, párese, que cuando Dios revela, Dios revela, aleluya, cuando Dios revela, cuando Dios revela, Dios revela, aleluya, acércate, varón, acércate, acércate, gloria a Dios. ¿Usted conoce a esa mujer que está embarazada, esa persona que está embarazada que Dios me mostró, usted la conoce? ¿Es su hija? Dígalo, dígalo, hermana, ¿quién es esa que Dios me mostró? Es mi hija. Es su hija, aleluya, embarazada, Dios me dice que está trabajando en ella, la podía ver con un embarazo, aleluya. Y ahora Dios también le muestra uno de usted, usted se llama, aleluya, veo el nombre de Marisa, veo un nombre en letra dorada que sale de su cabeza, que dice Marisa, Marisa, usted se llama Marisa. Marisa, ¿usted se llama Marisa? Usted se llama Marisa, ama Shandakiba. Pero yo también le he visto clamando a usted por un José, 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 José. Ama Shandakiba, ama Shandakiba, esto es candela. José, 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 ¿usted me conoce a mí? No me conoce. ¿Está segura? No me tiene ni enfermo ni en ningún lugar. Aleluya, gloria a mi hija. Ahora escuche bien, José, 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 su esposo. ¡Ay, le loco! Dame una posa, grito, sin veste aquí. Aleluya. Ahora escucha bien lo que te dice Dios, mujer. ¡Prepárate porque en tu vida y en la vida de José de tu familia yo me voy glorificado! ¡No! ¡No! ¡No, bebe! ¡No! 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 ¡No!